Atlético Nacional confirmó hoy en forma oficial la contratación del mediocampista Jairo Patiño. El Vallecaucano ya tuvo un buen paso por el equipo antioqueño y jugó en la pasada temporada en el Campeonato Mexicano. Jairo Patiño volvió a vestirse de verde. El primer día en Nacional estuvo dedicado a las pruebas médicas que superó con facilidad. El medicamento está muy bien, restan algunos exámenes de imaginología que son menores, que esperamos que den normales y ya pasa completamente a órdenes de ellos. Empezando unos trabajos físicos de apuesta a punto para poder entrar lo más rápido posible a entrenar con el equipo. Aunque el viejo Patiño no juega un partido de competencia desde hace dos meses, quiere tener muy rápido el debut en el Rey de Copas. La mentalidad que tengo y las ganas que tengo juego ya, pero físicamente uno sabe que tiene que colocarse un recondicionamiento físico. El técnico Cabrero, quien se declaró un admirador del juego del viejo, anhela el día que pueda tenerlo entre los inicialistas. Sí, yo lo vi mucho a Jairo en Buenos Aires, tanto en River, como en Colón, en Banfield, lo vi varias veces, es un buen jugador Jairo. Hace dos años Patiño dejó al verde siendo ídolo y hoy regresa con la ilusión de otro título. Es un muy buen grupo, simplemente vengo a sumarme al gran grupo que hay con las expectativas y la parte colectiva que es la mentalidad unida de poder revertir la situación. Mañana Jairo Patiño realizará el primer entrenamiento con sus compañeros. El debut podría ser la próxima semana en la Copa Postón.